El municipio del Saus en el departamento de la Unión es uno de los lugares que no cuenta con un medio de transporte como lo es los mototaxis que son conocidos en otros sectores por realizar viajes desde el centro del municipio hacia los cantones y caceríos además se caracterizan por cobrar un bajo pasaje a sus clientes, sin embargo este lugar está exento de este medio Juan Gustavo Madrile quien es agricultor nos comenta que en ningún momento han contado con este tipo de servicio por lo tanto deben buscar otras alternativas como pagar un vehículo particular, lo que significa un gasto extra Con picas pagando ¿Siempre ha sido así? Sí, todo el tiempo ¿En ningún momento intentaron los mototaxis? No ¿En el día o a la semana cuánto tiempo sale usted a su gasto? No, hay veces que, pues al mes o a los ocho días ¿Normalmente cuánto pagan en un pica? En un pica de donde nosotros allá a Santa Rosa son 30 dólares ¿Aquí mismo para trasladarse a los cantones, caceríos? Acá del sábado son 20 dólares Así mismo comentó Madrile que fuera de gran ayuda si alguna persona decidiera implementar este tipo de transporte ya que sería un ahorro para sus bolsillos Sí Ayudaría bastante, ¿no? Sí, claro ¿Toda la vida ha sido así? Sí Con imágenes de Julián Umaña y edición de Pedro Hernández Informo para Noticias del Zamorano, América Bonilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!